Los nombres Judy Vamos todo el mundo Un juego nuevo a jugar Te apuesto que voy a rimar Cualquier nombre servirá La primera letra va Y haré de cuenta que no está Pondré F o B Una M quizá Después digo Pongo B Y el nombre tiré Y banana, pane Luego Pó Y luego el nombre otra vez Con la F, así es Así que P, P, F y luego Mo El nombre digo una vez más Ya con M va No hay un nombre que no pueda yo rimar Pepe, 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 Banana, Fana, Fú, Pepe, Pepe, Fee, Fai, Mo, Me, Pepe, Pepe Si tus primeras letras las mismas oí Las quito y digo el nombre así Pues Bob, Bob, quito B, Bob, Ob Y a Fred, Fred, quito F por Red Y a Mary, Mary, quito M, Mom, Mary Solo esta regla es contraria ¿Ok? Digan Bob Bob Y Tony con la B Tony Y Banana, Fana, Bob Banana, Fana, Bob Y luego el nombre otra vez con la F, así es Tony Y luego Fiba y Mo Fiba y Mo Luego el nombre una vez más con la M, va Tony No hay un nombre que no puedas tú rimar Eat, eat, bo, eat, banana, bana, fo, feed Fiba y vomit Get Tus nombres el montón de No hay una vez más con la M Animal El eue Gracias.